Siempre al revés metelo de boca, así salta para abajo. ¿Sale? Búscate, móvela. Moveto y búscala. ¿Y? ¡Sale! ¡Tené! ¡Tené! ¡Tirá el piso! ¡Mortal! ¡Primá todo que te recuerdo! ¡Tené! ¡Tirá el piso! ¡Ale, pinto el hijo! ¡Tené! ¡Dos! ¡Dos! ¿Sabías que eran dos más? ¡Dos! Fue más fácil la primera vez. Dale, dale, sin miedo. ¿Tenés miedo? No, no, yo porque no quiero... Bueno, no ves nada. Mirá de acá, mamá. Bueno. Dale, vos podés. Una más más. Tené. Ocho cada uno, son veinticuatro más o menos. Son cincuenta, ¿ví? Sí, ¿no? Les deja de dar el agua y se muele. Ahí está. Dale, dale, dale. Ya se fue. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y, bueno, un lugar más lindo, chicos. Claro, vos hablále. ¡Ay, ay, ay! ¡Te cálpa, sí!